¿Cómo se transforma en Pedro Sánchez? Sí, me transforma en Pedro Sánchez. Un político es una persona que se supone que tiene que ayudar al país en el que está. Álvaro Rivera es alto, con el pelo más o menos castaño y no tenía barba. Soy bajo, pequeño y tampoco tengo barba. Nos pica mucho, nos alesta un poco. Político es uno que gobierna en España y que se supone que tiene que hacer las cosas bien para ayudar al mundo. Vale tío, deshasta, fíjala. Rajoy se queda en casa, luego un poco más tarde se va a poliquear. Pablo Iglesias y Rajoy son amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!